¡Suscríbete al canal! A seguir nuestras redes sociales, arroba ebtvmiami y también ampliar todas estas informaciones en nuestra página web ebtv.online. Así comenzamos con las noticias el día de hoy. Y es que hasta el estado Tácero han llegado los allanamientos de la Policía Anticorrupción. La Policía Especial llegó a la entidad hace dos días aparentemente y aún se desconoce si hay detenciones relacionadas a la trama PDVSA-Cripto. Hace minutos fueron captados en exclusiva para EBTV imágenes de la Policía Anticorrupción en un local de ropa importada. Veamos las imágenes. Que han sido captadas en el estado Tácero, específicamente en la ciudad de San Cristóbal. Y llegaron hasta la redacción de EBTV de manera exclusiva y se ven dos patrullas de la Policía Anticorrupción con los uniformados, como ustedes ven, con el atuendo regular de estos procedimientos encapuchados. Y atrás de sus franelas dice Policía Anticorrupción. Recordemos que este es un organismo de seguridad que está adscrito al Servicio de Inteligencia Militar SEBIN y que desde el pasado 17 de marzo ha desarrollado diversos allanamientos en varios puntos, especialmente en la ciudad de Caracas. Pero ahora están en el estado Táchira y por supuesto estaremos bien pendiente de esta información para llevarles los detalles en las próximas horas. Y un empresario ruso se ha fugado en Italia a pocos días de ser extraditado a Estados Unidos, donde es acusado de contrabandear petróleo venezolano y violar las sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto al régimen de Nicolás Maduro. Según reseña el diario La Vanguardia, el ministro de Justicia italiano ha ordenado una inspección para verificar la decisión de los magistrados de Milán, que decidieron conceder el arresto domiciliario al empresario ruso Artem Uz, que se encontraba en espera de ser extraditado a Estados Unidos y que consiguió huir del país el pasado 22 de marzo. Entre los cargos de los que se les acusa figuran los de violación del embargo contra Venezuela en un caso de contrabando de petróleo a China y Rusia y un presunto fraude bancario, además de blanqueo de dinero y exportación ilegal de tecnología militar de Estados Unidos a Rusia. El titular de la cartera de justicia en Italia también investiga las deficiencias en la actividad de control por parte de los carabineros, que tenían la obligación de acudir dos veces al día al domicilio de Uz en la localidad de Basilio, cerca de Milán, informaron los medios locales. Según las primeras reconstrucciones, el empresario ruso de 40 años habría logrado salir de Italia en un vehículo con documentos falsos a través de la frontera de Trieste al noroeste del país para entrar a Eslovenia y luego llegar a Serbia. Desde Serbia habría regresado a Rusia posiblemente en un avión, en una fuga en la que habría contado con la ayuda de un grupo de menos de 10 personas. El brazalete electrónico que llevaba al empresario ruso tras salir de la cárcel no fue encontrado y había alertado de su alejamiento, pero cuando llegó la policía ya era tarde. El día anterior a la fuga, el Tribunal de Apelaciones había dado luz verde a la extradición de este empresario ruso. Y mientras tanto, en Venezuela, cerca de la medianoche de este jueves, fue la audiencia de presentación de siete personas más vinculadas a la trama de corrupción PDVSA-Cripto, entre ellos el colombiano Álvaro Pulido, operador financiero y principal socio de Alexap. Además de Pulido, fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Control, Harold Rafael Sosa Padilla, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Juan Carlos Posner Pimentel, director adjunto de la localidad, de la alcaldía local, Pedro Alejandro Herrera Araque, operador financiero y cuñado de Ucbel Roa. También presentaron a Jorge Luis Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama Cripto PDVSA, a Carlos Jesús Almeida Morgado, operador tecnológico también de la trama Cripto PDVSA, detalló en Twitter a Alfred Nazaret, vicepresidente de Comunicaciones, Cultura y Turismo del régimen de Nicolás Maduro. Horas antes de la audiencia, el fiscal general del régimen Taret, William Saab, habría recordado en redes sociales que hasta ahora 58 personas han sido detenidas, la mayoría a altos funcionarios y empresarios vinculados con los millonarios de Falcos a PDVSA. Los arrestos por casos de corrupción comenzaron el pasado 17 de marzo, luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que podrían estar en curso en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. Y el régimen de Nicolás Maduro confirmó también la detención de Juan Manuel Almeida Morgado, señalado por ser el operador digital de Tarek El Aysami, acusado por la trama Cripto PDVSA. En venezolana de televisión, el canal propagandístico de la dictadura aseguraron que Juan Manuel Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama Cripto PDVSA, tuvo también su audiencia de presentación en la madrugada de este viernes. Sin embargo, ha ocurrido unas horas, o habrá ocurrido unas horas antes y en un centro médico. Almeida Morgado ha señalado de haber hackeado a diversos periodistas y políticos venezolanos como Nelson Bucaranda, Marta Colomina, Carla Angola y Bellice Pacheco, Sebastián Abarraje, Vladimir Villegas, entre otros, a quienes sustraía información personal y las enviaba directamente al programa La Hojilla, que transmite BTV. Trabajó estrechamente con El Aysami en su gestión al frente de la Gobernación de Aragua en 2012 y en los cargos que ejerció posteriormente en el Ejecutivo Nacional. En redes sociales también se mostraba cercano al ministro Wilmar Castro Soteldo. Tras varios años en el poder, Almeida incursionó en el negocio de la minería digital, instalando granjas de criptomoneda en varios puntos del país. Ahora es acusado por el régimen de Maduro de ser operador tecnológico de la trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto, que involucra a la superintendencia de criptoactivos, cuyo ex jefe, Jocely Ramírez Camacho, se convirtió en uno de los primeros detenidos como resultado de la purga chavista. Y mientras tanto, en el oriente de Venezuela, trabajadores petroleros piden sean revisadas las sentencias hechas por jueces vinculados a las mafias de PDVSA, pues muchas de ellas respondían, según han dicho, a intereses particulares. Jesús Albino nos trae el reporte. Gracias. A esta hora establecemos un contacto desde el estado de Anzoategui en el oriente de Venezuela. El caso PDVSA Cripto sigue dando de qué hablar. Y es que ahora los trabajadores señalan que se deben revisar todas las órdenes de captura, órdenes de aprehensión y también todas las sentencias a sindicalistas que denunciaron la trama de corrupción antes de que se destapara la olla formalmente y fueron detenidos y judicializados por parte de quienes dirigían estas mafias de corrupción dentro de la industria petrolera. Señalan los defensores de derechos humanos y también los defensores legales de estas personas que algunos ya tienen orden de escarcelación. Sin embargo, las mismas no se han efectuado y estas personas siguen detenidas de forma ilegal. Recordemos que la denuncia había sido hecha también hace algunas semanas por parte de diferentes gremios vinculados a la industria de petróleo de que quien se atrevía a denunciar cualquier irregularidad era víctima de acoso, era víctima de sanciones penales como la cárcel y también sus familias estaban en riesgo. Es la información que tenemos por los momentos desde el oriente de Venezuela. Continuamos los estudios en Miami. Justamente hablando de tramas de corrupción, la nueva cárcel del Zulia es otro monumento a la desidia y el robo de fondos del Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro y que encabezó para ese entonces la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Edwin Prieto, desde el mismo lugar donde hoy debería estar este centro penitenciario, nos trae el reporte. Amigos de BTV Noticias, muchas gracias por el contacto. Estamos en el municipio de San Francisco del Estado Zulia, específicamente encima de las ruinas de lo que algún día fue una estructura de la nueva cárcel del Estado Zulia que sustituiría aparentemente a la antigua cárcel de Sabaneta y que como ustedes pueden observar no parece una zona de nuestra región, sino más bien una zona de la que está en guerra en Ucrania. Pero lo cierto es que esta estructura de la nueva cárcel fue totalmente destruida con aparentemente maquinaria pesada. Los motivos los dice o los denuncia el diputado de la Asamblea Nacional 2015, Julio Montoya. Veamos. Aquí va a sustituir la antigua cárcel de Maracaibo. 45 millones de dólares fueron invertidos en este sitio. Teóricamente teníamos una cárcel para casi ser inaugurada. Bueno, el resultado es que esta cárcel o esta estructura, o no sé qué decirles, que fue destruida intencionalmente para ocultar un grave hecho de corrupción. Como ustedes pueden ver, lo que hay son montañas de piedras, pedazos de tuberías, ni las cabillas están ya, que fueron destruidas para ocultar el grave sobreprecio que ocurrió aquí. Nosotros estamos solicitándole este mismo lunes a la fiscalía el inicio de una investigación sobre uno, la empresa contratada, que fue la empresa Cosme. Esta nueva cárcel comenzó a construirse aproximadamente en el año 2013 y se presumía que debía estar lista aproximadamente para el año 2017 y el 2018. Y se financiaron estos proyectos con un monto que supera los 45 millones de dólares. Y de acuerdo a lo que dijo Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional, electa en el 2015, la cárcel que construyeron en El Salvador fue ejecutada con un presupuesto muy por debajo del que fue ejecutado para esta obra. Es la información que podemos llevar desde el Estado Zulia, con ella retornamos el contacto a los estudios. Gracias Edwin por el reporte, con esto vamos a la primera pausa, al regreso mucho más. Gracias Edwin.